Uno de los temas de más tendencia esta semana fue la develación de una portada de revista donde la actriz mexicana Michelle Rodríguez figura como protagonista. La también comediante aparece con poca ropa y luciendo orgullosa su cuerpo, lo que le valió comentarios positivos por el tema de la aceptación, también la hizo blanco de críticas por lo que incluso, subió un video en donde remarcó que al igual que todos, ella también tiene derecho a sentirse sensual y segura de su cuerpo. Mi cuerpo es bello, mi cuerpo siente, lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución. Luego de esta polémica, una de las que salió a dar su apoyo a la actriz fue la senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Morena Citlaly Hernández, quien hizo hincapié en la empatía que sentía para con la artista. Hola Michelle, vi tu video y no pude evitar sentirme identificada. Hace tiempo que vivimos un sistema económico, político, social que nos quiere imponer un solo molde, una sola idea de belleza, una sola idea de los cuerpos perfectos, que eso no existe.